Música Las ilusiones del pueblo quedaron desamparadas Por un error cometido hoy viven abandonadas Entre ellas no hay legras más con su asedada atonada Su rama está para las vías, ya no está la catangada ¿Quién no conserva recuerdos de su hermosa juventud? La estación era la cita que tenía por virtud Los trenes ya son recuerdos, ya no hay piton ni campanas Tampoco están las viejas vendiendo quesillos, semillas, coquetes y empanadas ¡Sí, señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para todos los machos, mi querida Argentina. Abandonó su familia por andar con muchas mujeres, pensando que los placeres durarían para siempre. Por el paso de los años se enfermó este ganante y su mujer ya no está, tampoco están sus amigas. Si él se quiere acordar de su esposa y de sus hijos, son los viejos y abandonados y por oficios vencidos, así terminan los machos, pagando el mal cometido. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Tamba Griseo Castillo! Este hermoso chamamén Una razón de la vez Por el que se ve tu nombre Seguro que fue tu nombre Quiero ver mi servicial Daba canta cabal Vente de adelante sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar la vez ¡Bravo! 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 ¡Bravo la leftovers de casa! ¡Bravo Charrillo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Charrillo! Para todoarin' ¡Bravo Charrillo! ¡Bravo! ¡Más en torrilla! 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 ¡Más en torrilla!